Tengo mucho cariño para su gente aquí. El año 49 del siglo XX, la tierra de Gran Canaria te vio nacer. Se unieron los cinco equipos que habían la isla, desde entonces son amarillas todas las hueñas que suelo hacer. Los años 50 fueron los del despegue, los años 60 fueron confirmación. Los años 70 fuimos con alto vuelo, el amarillo rozando el cielo, jugando al toque con el malón. Los años 80 fuimos la pesadilla de los equipos que de rodilla abandonaban el insular. Y los 90 fueron para olvidarlos, pero seguimos aquí cantando arriba de ellos para ganar. Soy de las palmas, animonio deportiva, aquí se toma la vida, amarillo es mi color. Como dicen, soy de las palmas, la palma es un sentimiento, que sale de la hoja de un flor, delito del corazón, amarillo es mi color. Me tiembla la voz pensando en Pacuco y Guedes, aún tengo abierta la herida del insular. Yo sigo ni un deportiva, ni a donde vaya, y es un orgullo ser de las palmas, lleno amarillo de la hoja. Remarco mi corazón con los dos colores, azul en el pantalón como el ancho mar. Y llevo la camiseta al color arena, el amarillo de las canteras, que es el pulmón de nuestra ciudad. Como dicen, soy de las palmas, animonio deportiva, aquí se toma la vida, amarillo es mi color, no se oye. Soy de las palmas, la palma es un sentimiento, que sale de los adentros, de dentro del corazón. Otra vez, soy de las palmas, animonio deportiva, aquí se toma la vida, amarillo es mi color. Soy de las palmas, la palma es un sentimiento, que sale de los adentros, de dentro del corazón. Amarillo es mi color, Pacucor es el mejor.